Dime de qué se trata Se para encontrar Tu amor ocupa un mapa Que si me cayera Seguro me atrapas Que pareces ser Tus besos de la tarde La cama no tiene sentido sin ti Mi sentido común no es el mismo Si dices que siempre yo te hago reír O caer en abismos Tal vez si no soy el mismo de ayer Porque hoy te amo más Lo que tú quieras que yo sea ser él Solo dime que esto sea real Porque parece un sueño Todo esto que tenemos no parece realidad Es tan perfecto que no quiero ni siquiera imaginar Porque desde que yo canto mi vida es una ruleta no sé qué me va a pasar Está girando tanto todo el tiempo que debo decirte que me esperes un segundo si no puedo contestar Me hace notar de nada si tú me mandas un texto Tal vez me quieres matar por las miradas que me lanzas cuando estamos en el sex Tú, yo te digo que me miras y me miras una vez Y si me miras una vez Enseguida me derrito Tienes un sexto sentido Tienes un sexto sentido No quiero ni siquiera imaginar que no estás aquí Te quiero a ti Te quiero a ti Sintiéndome Y a nadie más Quiero salir Tú junto a mí Tú junto a mí Sin saber qué nos va a pasar Dímelo Dímelo Te iré 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 Gracias.